Esta historia comienza con Susan, una chica de una escuela femenina muy rara en donde las clases se dividen en función de la inteligencia, por lo que las estudiantes más tontas están en la clase F y las más listas en la clase A. Entonces pillan a Susan haciendo trampas en el examen final, así que el director le quita 8000 puntos, lo que la hace caer del puesto 12 al 142. Esto hace que Susan baje a la clase F y sus amigas ya no le hablan por ser una apestada. En la clase F las chicas la odian y en especial Min que le dice que este no es sitio para ella y la trata con desprecio. Susan está triste cuando aparece un chico llamado Penn y Susan se asusta al verlo porque no pueden entrar chicos aquí, pero Penn le revela que es el nuevo profesor de gimnasia y Susan se siente como una tonta. Penn trata de animarla porque descubre que tiene los ojos rojos pero Susan se mantiene frío con él. Penn le insiste que vaya a la enfermería y Susan le dice que lo deje en paz pero el corazón de Penn ya está embrujado por Susan, la cual tira su pin de la escuela con rabia y cae en los pies de Min que le dice que es una copiona y no se merece estar en la escuela. Min le dice que se disculpe ante todos pero Susan se niega y desde ese momento ninguna de las chicas le habla en clase. Susan se convierte en una marginada y cuando llega el descanso todas se van a mirar al guapo profesor Penn, que pasa por delante de ellas y se ponen muy nerviosas mientras Penn les sonríe a todas. Después llega la primera noche y Susan intenta hablar con las chicas pero descubre que ninguna de ellas está en sus camas. Entonces ve a Miau alejándose de los dormitorios y la persigue. Susan se esconde en las sombras y de pronto descubre a todas en una base secreta que usan para discutir planes y donde se hacen llamar las ovejas negras. Entonces las chicas se acercan a ella para asustarla y Susan les dice que no les tiene miedo, pero ellas la mantienen secuestrada para que no se chive al director. Susan descubre que las ovejas negras son un grupo que se dedica a luchar contra las injusticias en la escuela y la primera de ellas es romper la valla que les separa de las demás clases. Min consigue romper la valla y Susan aprovecha la confusión para escapar y justo antes de que un guardia la atrape, Penn la agarra y la esconde. Penn le mantiene la boca cerrada mientras el corazón de Susan se vuelve loco y cuando el vigilante se va, Penn se sorprende al ver que Susan es la llorica de antes y se ríe de ella. Entonces Penn confiesa que es el hermano de Min y las demás chicas le dicen que tiene un hermano muy lindo, aunque Susan dice que deben ponerse gafas. Al día siguiente el subdirector Wichi descubre un montón de pintadas en la escuela y por ello anuncia a una policía encabezada por Tam, la mejor alumna de la clase A y antigua amiga de Susan, la cual le cuenta a Min que Tam es muy peligrosa y siempre consigue lo que se propone. Además Tam está enamorada de Penn y al encontrarse con él le pregunta si tiene novia. Tam le mira al cuerpo como si quisiera comérselo y como es profesor de gimnasia le propone al subdirector que ellas también tengan gimnasia porque quiere tener cerca a Penn y Wichi se lo promete pero solo se encuentra a las ovejas negras y las castiga para siempre. Mientras Susan se encuentra una y otra vez a Penn que le dice que es una llorica y Susan no sabe que Penn está saltándose incluso clases para verla y degustar sus ojos que le vuelven loco. Tras ello descubren que en esta escuela se hacen juicios por mal comportamiento y una chica es acusada de robar el examen de matemáticas. Entonces nadie le ayuda por miedo a Tam excepto Min que decide ser su abogada y junto a Susan investigan el caso y descubren que fue una amiga de Tam quien robó el examen y están intentando esconderlo. En eso Penn la asusta por detrás y Susan muy enfadada le dice que se las pagará y Penn solo desea que le pague a besos. Entonces Penn se una al grupo de las ovejas negras para estar cerca de Susan y cuando llega la noche se cuelan en la escuela pero un vigilante aparece y se esconden en el baño de chicas. Penn las salva y entra al baño pero le obligan a que se vaya inmediatamente. Penn siente mucha vergüenza y luego consigue quedarse a solas con Susan que se siente triste por la chica del juicio. Susan dice que fue la única chica que nunca se enfadó con ella y siempre la trató bien. Susan se siente en deuda con ella y Penn al escuchar esto le dice que tiene un gran corazón lo que le da fuerzas a Susan para seguir luchando. Por ello ayuda a las ovejas negras en el juicio y se enfrenta a su antigua clase aunque sus padres se enfaden con ella y consiguen que la chica sea declarada inocente. Entonces las ovejas negras se hacen más amigas de Susan excepto Min que no le quiere dar la mano porque no se fía de ella todavía y rechaza su amistad. Susan se va triste y Penn escapa de todas las chicas que quieren besarlo para estar con ella y subirle el ánimo. Penn le dice que ha hecho bien y con su sonrisa le dice que su hermana es una chica muy cabezona así que no le haga caso. Entonces Penn le toca la mano con amor y Susan se hace la dura aunque por dentro siente un amor que va a explotar. Tras ello llega el fin de semana y Min le invita a su casa junto a las ovejas y descubre que podrá estar en la habitación de Penn. Pero una vez allí descubre una foto de él con otra chica y Penn se enfada mucho al verla. Susan le pregunta quién es la chica pero Penn mantiene su coraza de silencio y Susan se marcha dolida de que no confíe en ella. Entonces Min le cuenta que esa chica era la antigua novia de su hermano pero ella lo abandonó sin dejar rastro. Min le dice que fue un momento muy triste en su vida y Susan le cuenta que ella también está triste porque sus padres quieren que sea médico pero la realidad es que su sueño es pintar. Gracias a ella ha aprendido que debe seguir sus sueños pero al pensar lo mucho que sus padres le exigen le duele el corazón hasta que llega Penn y Susan se siente mejor. Penn se preocupa por ella de verdad y para Susan es una sorpresa ya que nadie la había tratado tan bien. Entonces van al karaoke mientras todas cantan Penn se sienta al lado suyo mirando su rostro pero son interrumpidos por Bea, un amigo de Penn que se interesa por ella. Susan se pone nerviosa de tener a dos chicos tan cerca y Bea le pregunta cómo se porta Penn con ella y Susan le dice que es un grosero pero a veces se porta bien y Penn se emociona. Después Susan se atreve a cantar en el karaoke abriéndose por primera vez con sus nuevas amigas y como no puede dormir se queda solas con Penn que le da una bebida y la trata como una reina. Ella está nerviosa por estar solos pero Penn le pregunta por qué está siempre tan seria. Susan dice que tiene una vida triste porque la gente siempre le ha dicho que es rara. Penn le dice que la gente es ciega y ella es bella tanto por dentro como por fuera. Penn le confiesa que él jugaba al baloncesto y también se reían de él pero eso no le detuvo en sus sueños y por ello también ayuda a las ovejas negras. Sin embargo en la escuela las peleas aumentan y de pronto una chica es atada a una silla y la bañan con un líquido muy caliente. La secuestradora se hace pasar por una oveja negra para echarle la culpa y Penn le pregunta si sabe quién es la impostora. Susan sospecha que es Tam cuando de pronto aparece detrás suya muy celosa y se pregunta por qué están hablando los dos solos e incluso piensa que son novios. Susan se va tímida y Tam se queda mirando el cuerpo de Penn que se siente incómodo y se va de su lado lo que la fastidia mucho. Susan descubre que han hackeado sus redes sociales para que parezca que la clase F son las ovejas. Susan quiere ir a casa porque tiene miedo de que la expulsen así que Penn se ofrece a llevarla y todas las chicas gritan que son novios. Entonces Penn nota que a Susan se le han puesto las mejillas rojas y se ríe de ella por lo que Susan se va corriendo como una niña asustada y en su casa busca su disfraz de ofeja negra pero no lo encuentra. Entonces su madre le dice que Tam entró ayer a su habitación y descubre que Tam le robó el disfraz y es ella la secuestradora. Entonces suben otro vídeo donde acosan a una pobre chica y Waiji piensa expulsar a la clase de Susan porque cree que son las únicas capaces de hacer estas pillerías. Susan le dice a Waiji que la culpable es Tam pero el subdirector no la cree y por ello busca pruebas en el baño donde acosaron a una chica. Allí Penn quiere aprovechar para besarla pero Susan le dice que es el baño de chicas y la obliga a marcharse. Susan encuentra un pin de la clase A pero se golpea la cabeza y Penn va corriendo a ayudarla y calma su dolor con el dulce tacto de su mano. Entonces Penn le pone una cura en la cabeza y le dice que ahora está mucho más linda. Susan le da las gracias muy nerviosa y Penn responde diciéndole que es muy torpe por lo que Susan se siente dolida. Entonces Penn se arrepiente de sus últimas palabras pero al volverla escucha hablando con Tam y descubre que Susan ayudó a Tam a pillar a las ovejas negras a cambio de volver a la clase A. Sin embargo Susan ahora se arrepiente porque las ovejas han sido muy buenas con ella y le dice a Tam que deja de atacar a las ovejas pero Tam la chantajea con revelar su traición. Penn mantiene el secreto y en clase de baloncesto Min nota que Penn se está comportando de manera extraña y le pregunta por qué mira tanto a Susan la cual nota como los ojos de Penn se clavan en su alma y la juzga en la distancia. Penn no aguanta más y le pregunta a Susan sobre su amistad con Tam ya que sabe toda la verdad y Susan confiesa que espió a sus amigas pero ahora se arrepiente y le pide que confíe en ella porque realmente quiere ayudar a su hermana. Entonces Penn promete no decírselo a Min y se cuela nuevamente en la escuela para piratear el sistema informático pero antes de separarse Susan la agarra a la mano y le dice con infinito amor que tenga mucho cuidado. Por ello Penn esquiva a todas las chicas y a cada segundo que Penn no está a su lado Susan se pone todavía más nerviosa. Susan está a punto de ser descubierta pero Penn la pega a su cuerpo y se esconde de Tam la cual se acerca a ellos hasta que Min llama su atención y las insulta para que la sigan. Entonces Penn y Susan se ríen aliviados por primera vez hasta que sus amigas les interrumpen y les dicen que dejen de ligar porque tienen que acompañarlas. Entonces piratean la aplicación de la escuela y descubren que el grupo A lanzaba mensajes de odio hacia las demás chicas porque se creen mejores. La directora le dice a Tam que la ha defraudado y tiene suerte de ser la sobrina del subdirector porque si no estaría expulsada y el odio de Tam hacia ellas aumenta. Entonces Susan está triste porque ha perdido la pulsera que le regaló su hermana hasta que Penn aparece a su lado y se la pone con todo el amor del mundo porque resulta que recorrió toda la escuela para encontrar la pulsera. Tras ello se une a sus amigas y Min hace un pulso con Moss un chico que la ama. Min gana el pulso humillando al pobre chico y entre toda esta felicidad Susan se reúne en secreto con Penn y Min los espía dándose cuenta que los dos se gustan. Al día siguiente aparece su hermana desaparecida y Susan no reacciona al verla porque descubrimos que su hermana era la mejor estudiante del país y sus padres querían que estudiara medicina pero ella se negó ya que quería estudiar moda. Entonces su hermana fue desterrada y toda la presión de la familia fue a parar a Susan que cada vez está más cansada de tener que ser la hija perfecta. Susan va a un partido de baloncesto donde Penn no para de mirar sus bellos ojos tristes que quiere alegrarlos y para ello le dice que es linda y la trata con tanta dulzura que Susan se olvida de su tristeza. Sin embargo White se amenaza con expulsarla de la escuela si no revela quienes son las ovejas negras. En el juicio Susan lo revela y Tam le dijo que solo las castigarían un día pero resulta que mintió y hace una orden especial contra las ovejas castigándolas a tener clases infinitas y a realizar trabajos hasta que se mueran del cansancio. Susan le suplica a Tam que las perdone pero Tam se ríe de ella y se aprovecha de su confianza. Entonces Susan vuelve a la clase A y se da cuenta que es una clase podrida de egoísmo y soberbia y no quiere estar ni un segundo más allí. Por ello Susan les pide a sus amigas que la perdonen y juntas piensan un plan para vengarse de Tam. Pen acepta ayudarla y descubren que una chica llamada Rain se quitó la vida por culpa de Tam y de Iwaichi debido a la presión que le metieron en los estudios. Rain era la mejor amiga de Min y fue a partir de su muerte cuando crearon las ovejas negras para luchar contra las injusticias y vengarse de la muerte de Rain. Por ello llenan la escuela con el nombre de Rain junto a un código QR que explica como el subdirector hizo que Rain se quitara la vida y la noticia se hace viral en todo el país. Min les dice que esta escuela se merece lo peor y Tam sospecha de ellas y las investiga pero Pen se pone en medio y aprovecha que Tam lo ama para despistarla. Pen le dice que está buscando un balón y Tam encantada lo siga donde sea porque quiere besarlo. Por la noche se vuelven a encontrar y Tam se extraña que esté con Susan y siente tanta envidia que necesita irse pero rápido Tam contraataca y hace un juicio en el que Tam sugiere una suspensión de 14 días para la clase F por los grafitis. Wichai amenaza con expulsarlas y Min intenta convencerlos de su inocencia pero el poder de Wichai es demasiado grande. Min se despide de sus amigas para siempre pero de repente comienza un directo en donde Susan aparece vestida como una oveja negra. Susan revela que Tam hace trampas con la ayuda de Wichi para que la clase A saque siempre las mejores notas. Resulta que Wichi le da la respuesta de los exámenes y Tam las pasa a papel y luego esconde las respuestas en los libros de la biblioteca para que sus amigas las recojan y así siempre consigan las mejores notas de la escuela. Las demás chicas dicen que eso es una injusticia pero Wichi dice que es una mentirosa y la amenaza con devolverla a la clase F. Susan dice que está encantada porque en esa clase están sus verdaderas amigas que son honestas y leales no como las falsas de la clase A. entonces Wichi es despedido y Susan se encuentra a Pen que le toca la cabeza con amor y le dice que le gusta estar con ella y aunque Susan esté seria tiene una sonrisa en el corazón. Ella corre a abrazar a sus amigas llena de felicidad pero su madre la obliga a trabajar mientras estudia por su mal comportamiento. Susan consigue trabajo en una cafetería con Bea y esto despierta unos celos en el alma de Pen que desconocía porque cada vez que Bea se acerca a ella siente un fuego en su interior que le quema. Entonces Susan se entera que Rain la chica que se quitó la vida fue la novia de Pen y su muerte le afectó mucho el corazón pero Min ahora le confiesa que cuando la ve junto a ella siente que su hermano vuelve a vivir de verdad. Min le da las gracias y Susan le confiesa que a ella también le gusta un poco su hermano y se ríen juntas. Sin embargo Pen recibe la noticia de que se va a mudar y Susan se siente muy dolida. Pen dice que su sueño es enseñar en otra escuela y aunque se vaya la sigue amando y le anima a que ella también siga los sueños de su corazón. En eso Tam descubre la base secreta de las ovejas negras y cuando Min y Susan se enteran corren hacia allá pero Tam las detiene y con rabia quema los uniformes de las ovejas negras mientras ellas lloran de rabia. Entonces Weichai es readmitido como subdirector y lo primero que hace es poner a toda la escuela en contra de las ovejas. Después prohíben a Pen enseñar por su relación con las ovejas y se le prohíbe tener contacto con las estudiantes y sobre todo con Susan la cual descubre que han cerrado su base secreta y Tam les dice que si alguien se atreve a entrar será expulsada. Entonces Susan se encuentra a Pen y cuando se van a tocar una mujer se lo prohíbe y le pide que mantenga en la distancia. Pen le dice que la echa mucho de menos y quiere tocar sus labios y Susan también así que se reúnen lejos de todo el mundo para mirarse con amor y Pen le explica que se irá de la escuela en unos días y quiere pasar sus últimas horas con ella. Vemos que Tam escucha todo y muy celosa le dice a las ovejas que van a ser expulsadas entonces comienzan a pelearse entre ellas y le echan la culpa a Min de su desgracia ya que ella fue quien creó las ovejas y las convenció de unirse. Susan les dice que Tam está intentando separarlas y si se mantienen unidas no podrán derrotarlas pero sus amigas tienen miedo de que las expulsen así que Susan se queda sola y esa misma noche saca su viejo uniforme de oveja negra del armario y al ir a la escuela la pinta con graffiti el símbolo de las ovejas en el pasillo para que todo el mundo lo vea y sepan que las ovejas jamás se irán. Tam entonces acusa a Susan y a las demás pero como no tiene pruebas se va. Min le pregunta a Susan si fue ella y Susan admite que sí pero les grita a todas que son unas cobardes. Susan dice que se están traicionando a sí mismas y no son las amigas que conoció al principio. Entonces Tam pinta más logotipos por toda la escuela y Min se enfada con Susan pensando que ha sido ella otra vez pero Susan insiste en que no ha sido y le duele que no confíe en ella. Susan pensaba que era su mejor amiga y las dos se separan con un profundo dolor y Min observa una foto de ellas juntas arrepintiéndose de haberle gritado. Por ello se disculpa ante Susan y también ante sus amigas y juntas deciden sacar los uniformes una última vez. Sin embargo Tam las descubre y Min se adelanta con fuerza y confiesa que ella es la culpable de todo para que sus amigas no sean expulsadas. Min se sacrifica y cuando Wichi va a hacer una transmisión en vivo para expulsarla regresa a Sans y la antigua directora de la escuela que está en contra del sistema de puntuaciones por lo que decide borrarlo y todas las alumnas se convierten en iguales. Mientras Penn está trabajando en otra escuela donde revela que no existe el bullying y las alumnas son buenas entre ellas. Susan le dice que ojalá estuviera a su lado y es que está triste de no poder besarlo. Penn se siente igual y le pide que cuide de su hermanita y Susan se lo promete con todo su corazón. Min le pregunta Susan si su hermano le ha pedido salir ya pero Susan le dice que no y le duele en el alma porque necesita ser su novia. Entonces escuchan un ruido y salen al pasillo más asustadas que un globo en una fábrica de agujas pero descubren que solo son sus amigas y luego Susan le da una sorpresa llena de amor a Penn que se cae del susto y va al hospital. Entonces Penn le dice que no le importa el golpe en la cabeza porque está a su lado y ella es su medicina. Mientras las chicas de la clase han perdido todos sus privilegios e incluso les han quitado sus sitios del comedor. Por ello le piden a la directora que vuelva al sistema de puntos inmediatamente y esta propone un concurso entre clases donde la ganadora decidirá si volverá al sistema anterior o no. Susan se prepara para ganar pero descubre que los profesores serán los jueces y entre ellos está White Team el cual es sobornado por Tam con mucho dinero para que vote siempre a favor de ella. Entonces Susan no sabe jugar al baloncesto y se frustra porque es la primera actividad del concurso. Las demás piensan que Penn está siendo muy duro con ella pero él le hace entender que si se esfuerza lo conseguirá todo porque para él es una super mujer. Cada piropo de Penn es alimento para su alma y Susan finalmente consigue la confianza que necesita. Encesta la canasta y Penn le toca el pelo con una sonrisa y sobre todo un precioso amor que lleva la alegría a todos los corazones de allí porque está claro que se gustan. Entonces Penn le agarra las manos y le promete que lo hará genial y por dentro le dice que la ama. La primera actividad del concurso es una batalla de pistolas láser que termina ganando Tam. Después son unos exámenes y gracias a la inteligencia de Susan la clase F es la primera y la clase A la última pero Tam hace trampas y cambia los resultados. Ella se siente triste así que llama a su amado Penn para que la anime y le dice que gane o pierda está orgulloso de ella. Sus amigas le dicen que le gustaría tener un novio como Penn y gracias a estas palabras se le mete un amor en el cuerpo que le hace tener super fuerza y gana el partido de baloncesto en el último segundo. Entonces Penn por fin se arma de valor y le pregunta si quiere tener una cita con él. Susan se emociona y por supuesto le dice que sí porque iría con él hasta el fin del mundo. Tras ello Tam está descontrolada y como va perdiendo el concurso intenta pegar a Min. Entonces su propia clase la ve tan loca que la echa del equipo y la destierran. Susan la persigue y la encuentra en la azotea un paso de quitarse la vida y Susan le pide que no salte. Tam dice que todo el mundo la odia y que antes de perder prefiere morir. Para Tam ganar es el objetivo de la vida y dice que no necesita que una perdedora como Susan le dé lecciones. Entonces se lanza al vacío pero Susan consigue agarrarla en el último momento. Tam le dice que la deje morir y Susan le explica que aún le queda mucho por lo que vivir y es que todo no es ganar en esta vida sino que también es encontrar a las personas que amas y disfrutar de la luz de sus sonrisas. Tam le confiesa que ella fue quien la culpó de copiar en el examen de matemáticas al principio de todo y lo hizo porque odia que sea más inteligente que ella y le tiene una envidia enorme. Sin embargo Susan la perdona porque ya no existe el odio en su corazón y Tam aprende que un abrazo de una amiga puede sanar el alma y cambiarte la vida. Entonces Wichai le envía a Tam las respuestas para hacer trampa en el examen pero Tam obtiene una puntuación de 99 sobre 100 sin hacer trampas. Tam finalmente se enfrenta a Wich y le dice que ya no aceptará a más sus órdenes. Tam le da las gracias a Susan por haberle cambiado la vida y les dice a todas que Susan es una chica maravillosa y ojalá hubiera sido su amiga desde el principio. Entonces la última actividad es una obra de teatro donde Susan y Min confiesan que son las ovejas negras y esto le da fuerzas a Susan que cuenta toda su historia de cómo se hicieron amigas y cómo el poder de su amistad superó al egoísmo y al odio. La obra emociona a Pen que aplaude orgulloso y le entrega una sonrisa a Susan que recoge al momento y la pega en su alma para siempre. Entonces las ovejas negras ganan el concurso y como premio eligen que en esta escuela la amabilidad esté a la orden del día y el bullying sea desterrado y prohibido para siempre. Todos aplauden dejando a Susan una gran tristeza pero por supuesto vuelve y le pide un casco a sus amigos para viajar con Susan no solo en la moto sino en la cama en sus sonrisas y en el viaje de sus sueños en los que entrará a cada noche que duerma con ella y que hará siempre realidad porque su amor es tan grande que un universo se les queda pequeño y una eternidad es el tiempo exacto que sus besos duran dándose cuenta que nacieron para estar juntos y amarse toda la vida. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego